¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Uy, voy a bajar esto un poco del volumen. Hoy quiero especular un poco, vamos a imaginarnos, vamos a soñar, vamos a pensar un poquito en qué va a consistir el DLC. ¿Qué pasa con el volumen aquí, tío? Perdón, eh. Ahora, perdón. Vale, perdón que tenía muy fuerte el volumen. Vamos a especular un poquito en qué consiste el DLC. Ya ha lanzado Paradox la página de Steam. Ya veis aquí la confirmación gloriosa de que Bizancio va a recibir contenido con este DLC. Es uno de los principales países del DLC, esto me hace muy feliz. Supongo que a todos vosotros también. Junto como ya sabéis obviamente a Percy y a los guamelucos, que ya nos lo habían revelado. En realidad no han revelado como mucho más, pero quiero aprovecharles un poquito para especular, pensar un poquito qué va a abarcar ya el DLC, ya Sidesit, por así decirlo, pues con la información que está en nuestro alcance, que ya se publica, que ya está en nuestras manos, sabiendo pues eso que obviamente pues Bizancio va a ser uno de los objetivos, ¿no? Tenemos también Persia destacada, obviamente. La imagen enfoca un poquito también el área de Karakoyullu, el País Este del Sur, no recuerdo ahora mismo, pero de toda la zona de Mursasa, Hisincaifa, Kukoyullu, la zona de Cáucaso, ¿no? Armenia. Vemos también Kimeretia desaparecido, curioso. Aquí Bizancio obviamente, como veis, tiene una provincia más en su inicio, curioso. Obviamente esto va a facilitar... Bueno, no lo sé, el inicio ahora mismo de Bizancio no me parece tan loco como hace en muchos parches, con todo el tema de basalizar a los griegos, hacer una armada fuerte y enfrentarte a ellos de primeras. Pero bueno, me parece casi más complicado lo que viene a ser la Segunda Guerra que la Primera, por lo general, aunque si tienes cuidado y tal. Y obviamente los Mamelucos, que quizá pueden ser el gran estandarte de contenido del DLC, en cierta medida, porque bajo el punto de vista, ocupan una posición privilegiada, literalmente, en todo el medio de Eurasia, ¿no? Eurasia-África, como se diría, el megacontinente mundial. Y bueno, vamos a leer un poquito lo que han puesto por aquí, fijaros. Este paquete de inmersión de Europolones 4 da más profundidad y detalles históricos a las naciones en torno al Imperio Otomano, ¿vale? Hay que coger este un poco con pinzas, supongo, pero es que, en torno al Imperio Otomano, indica bastantes cosas. Pero bueno, se centran en las naciones de Persia, el sultra toma Meluco y el Imperio Bizantino, mientras luchan por sobrevivir en una región plagada de conflictos, drama y diversidad. King of Kings, el nombre me flipa, lo he dicho ya varias veces, me encanta el nombre del DLC. King of Kings suma cientos de nuevas misiones y eventos, así como características y poderes exclusivos para los protagonistas de la región. Entonces he dicho, ¿vale? Vamos a abrir el jueguecito. Dio tiempo sin abrirlo, la verdad. Vamos a abrir el jueguecito y vamos a especular un poco, en plan, ¿por qué no? ¿Sabéis? Entonces me he abierto el jueguecito y, claro, lo que viene a ser en torno al Imperio Otomano, pues abarca bastante. En realidad, Persia sería quizá lo más lejano, ¿no? Si, por ejemplo, me tenía que haber metido en modo observador, pero bueno, por ejemplo, como veis, Valakia en sí no tiene misiones... Bueno, a ver, tiene esta cadena de aquí, la heredera de Roma y tal, la orden del dragón y la de unir a los boibodas. Es que, bueno, a ver, son misiones exclusivas y tal, pero tampoco es que tenga como mucho contenido propio, ¿ves? Estructura de poder. A lo que quiero llegar es que, por así decirlo, podría cubrir bastante, ¿no? Moldavia, por ejemplo, yo intuyo que no, porque esto fue actualizado, si no me equivoco, ya con los... Bueno, Moldavia está un poco en las mismas, la verdad. Pero bueno, al menos yo sí que sé que Polonia sí que recibió actualización con el DLC del Báltico, de Lions of the North. Que, por cierto, no lo he jugado, desde la actualización, en un país que me gusta mucho. Hungría, por ejemplo... Hungría, creo que desde el parche aquel que le metieron contenido, no ha cambiado nada. Y yo creo que Hungría debe estar bastante bien, o al menos decente, ¿no? O sea, obviamente esto no es un contenido absolutamente loco como el de otros dos países. Pero bueno, no está mal, ¿no? Tiene alguna maravilla propia, si no recuerdo mal, aquí en Pest. No sé si tiene una reforma de gobierno, no, no tiene reforma de gobierno. Pero bueno, quiero decir que los Balcanes, pues, que tienen un poco de margen de recibir DLC. Ya dijo Paradox, por cierto, en el Preguntas y Respuestas que hizo hace no mucho, que tanto los Países Bajos como Austria no entraron en el DLC de Domination porque no les dio. No dieron de sí. Pero que tanto Austria como Países Bajos van a ser objeto de algún DLC en el futuro. No creo que en este, pero bueno, quizá, introduzcan a Austria. Pero ya me parecería quizá demasiado trabajo, no lo sé. Imagino que Croacia tampoco tiene nada. A ver... No tiene gobierno propio. Barcos croata, reclamar Bosnia. Sin más, no tiene prácticamente nada. Las cosas como son. Venecia, yo creo que tampoco merece que... O sea, yo creo que Venecia está bien. Lo cambiaron en Emperor. País, por cierto, muy distinto de jugar. Si no lo habéis jugado, lo recomiendo bastante. Es un poco raro. Y algunas misiones de las primeras se tardan un montón en conseguir. Pero es un país que yo creo que está bastante, bastante bien. Bueno, Sirio obviamente lo vamos a obviar. Pero yo creo que la zona de Bosnia y tal... Bosnia, Croacia... ¿Veis? Aquí no hay nada, tío. O sea, estos países podrían... Podrían recibir cariño en esta DLC, ¿no? Quizá se quede un poco fuera de lo que es Oriente Medio. Y podría haber una actualización como más de Europa Oriental. Un DLC estilo Domination, pero más de Europa Oriental que llegase a cubrir los Balcanes. Porque también son países muy pequeños, muy parecidos. Sobre todo en esta época. En plan de que... No sé hasta qué punto puedes hacer como DLCs. O meter tanto contenido aquí. Serbia... Tampoco tiene nada. Armas morabas, la vida y el emperador pedido. Hombre, pues tiene cosas, ¿eh? Hostia, Serbia tiene árbol propio, tío. Mira, esto no lo sabía, tío. ¿Tendrá algún logro también o algo? Bueno, estoy sin el Iron Man, ¿no? Oye, pues qué chulo. Serbia tiene su propio árbol de misiones. No lo sabía. Esto que he aprendido haciendo el vídeo. Así que mira, igual lo pruebo, tío. Vale, vamos a ver Erzegovina. Esto dudo que tenga algo, ¿no? Nada, Erzegovina no tiene nada. Y... Ragusa es... Rus... Raxanriches... Ragusa... Bueno, alguna cosilla tiene, ¿no? Tiene alguna cosilla. Sin más, no está como muy loco. Y es una plutocracia. Ojito. Albania yo creo que sí que podría ser objeto del DLC. Al menos un poquito, ¿no? Sé que Albania... Tiene un gobierno propio. La Liga DLC. Una alianza militar y diplomática de la aristocracia para defender a Albania y las amenazas extranjeras, ¿no? Tiene aquí a este Giga Chaz. Uno de los mejores generales. Está muy guapo. Pero no tiene misiones tampoco, ¿no? Más allá de lo de esta cadena de aquí. Así que, bueno. Albania, obviamente, pues sería un candidato, ¿no? En fin, sabemos que Bizancio sí o sí va a recibir contenido del DLC. Bizancio tiene su propio gobierno. Vale. Que, bueno, yo entiendo que le meterán alguno un poco más chulo. Creo que luego lo mejoras, si no me equivoco. Y tienes como un parlamento. Siendo una monarquía está como bastante curioso. Y, bueno, obviamente, habéis visto que la provincia de Kirisquile esta, pues, va a empezar con ella. Y tiene misiones, porque todo el mundo dice, no, Bizancio tiene contenido y tal. Pero la mayoría de misiones son literalmente, mirad, reclamaciones, ¿vale? Reclamaciones, reclamaciones. Un árbol que está bien para expandir y tal. Pero, seamos sinceros, hoy a día de hoy para os hace árboles de misiones mucho más chulos y únicos que este, ¿no? Como digo, el inicio ahora mismo, no es que sea fácil, porque fácil no es. Pero, al menos, no es tan complicado como en tiempos. Tienes como varias estrategias. Esto ahora va a sellizar a esta gente y tal. Entonces, no sé si lo harán como más complejo que él. Y, por supuesto, aprovechar para tocar... Ya que tocan Bizancio, pues, le puede llegar a dar algo de contenido de Epi y tal, ¿no? Ah, bueno, Epi también tiene cosillas. Yo qué sé, tío. Imagino que Atenas igual. Gánate al Papa y tal. Esto debe ser de Emperor también. Supongo que sí. No sé, igual le llega algo a estos países también. Tampoco para mí no son muy prioritarios. Pero, bueno, y si se ponen, pues, tampoco vamos a decir que no. Luego, Karaman y toda esta gente. Karaman y toda esta gente no lo atacaron con Domination, tío. Porque mucha gente decía que ya que metían contenido para el Imperio Otomano, pues, que tocasen estos países un poco también, ¿no? Toda esta gente. El tema un poco es que yo creo que estos sí que son... Es mucho más probable que toquen todos estos países con el nuevo DLC. Recordad lo que dicen países que rodean al Imperio Otomano. Es mucho más probable que toquen toda esta gente que toquen a Bosnia, Croacia y por ahí. Que ojalá, ¿eh? Pero, no sé, es que como tantos países pequeños aquí que no es hasta que punto Paradox se hará como contenido a lo bestia, ¿no? O sea, obviamente lo principal, pues, es Bizancio, Mamelukos y Persia. Pero el resto, pues, habrá que ver, ¿no? Luego, yo creo que, obviamente, tanto Akukoyunlu como Akakarakoyunlu sí o sí van a recibir su propio árbol de misiones. Entonces, vamos, yo aquí me jugaría algo incluso porque estos dos países van a recibir algo de contenido propio. Especialmente porque son de las grandes potencias que hay aquí en medio, ¿no? Y que te ayuden un poco a plantar cara a tus vecinos. Creo que un poco la gracia de un DLC de Oriente Medio cuando lo pensamos es todo esto, ¿no? Así que, en mi opinión, como que lo que más prioridad tendría es un poco esto. Han dicho que vamos a ver algo de contenido en el Cáucaso. Entonces, yo imagino que Georgia... Como veis, Ximericia ya no está, tío. Fijaros. El país aquí dorado. Perdón, verde. Verde claro. Ah, sí, sí que está ahí, tío, ¿no? Nuestro Santadche. No es Ximericia, coño. Aquí el azulito, ¿no? El azulito ya no está. Ahora es parte de... De Georgia. Con la nueva actualización. Entonces, yo creo que Georgia claramente... Yo creo que Georgia claramente va a recibir contenido, vamos. O sea, es de los que yo daría por sentado. Que va a tener algo. Bueno, Sirvana, Ardabil y toda esta gente, yo diría que ya están cubiertos. Desde el diario Desarrollo de Persia. O sea, que toda esta gente que rodea a Persia, yo daría por sentado que no van a recibir nada más. Y luego, para mí, lo que sí que sería chulo, insisto, incluso antes que el tema de los Balcanes y tal, es que hicieran algo con Arabia, tío. ¿Sabéis? En plan, Arabia creo que no tiene absolutamente nada. Vale, o sea, obviamente los Balcanes y tal, pues tampoco tienen nada y ya sabemos que van a recibir contenido estilo de lo que hemos visto con el vídeo de Persia. O sea, que yo con los Balcanes y así un poco de gente alrededor, estoy tranquilo. Pero bueno, luego quedaría Arabia, totalmente. Es que el tema es que este DLC, yo creo que hay que ser un poco realistas con el DLC. Y yo creo que es que por poder abarcar, pueden abarcar con muchísimo, pero no sé hasta qué punto se van a quedar, ¿no? Porque lo que dicen es eso, países que rodean al Imperio Otomano. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar? Van a llegar a cubrir Arabia, ¿sabéis? Y es que Arabia es una región en la que literalmente no he jugado nunca porque es que no hay nada. Vale, no hay absolutamente nada. Entonces, como que, es algo que tengo mucha curiosidad por saber si lo van a tocar. Y bueno, luego el tema de los Timurias, pues ya hemos visto que sí que reciben cositas nuevas. A nivel de Mogoles, pues, lo desconozco. Pero bueno, en general, no sé, siendo como negativos, entre comillas, en el peor de los casos, yo creo que lo que vamos a ver va a ser Mamelucos, obviamente. Los Coyullus y Georgia. Un poco estos países ortodoxos de la región. Perse, obviamente, que ya lo conocemos. Y Bizancio, ¿vale? O sea, por mí, siendo negativos, lo que creo que va a cubrir el DLC va a ser esto, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Este cuadro de aquí. En orden de prioridades, para mí, después, sería Arabia, ojalá. Es que si no, Arabia, ¿en qué DLC lo metes, tío? Quizá una actualización de la India. Pero nuevamente, es que la India es como también muy... Tiene como mucho margen también, ¿no? La India, si te metes aquí. Que la India, bajo mi punto de vista, no está muy mal, ¿eh? O sea, la India, para mí, es muy divertida de jugar y tiene mucho contenido y está muy bien. O sea, yo no diría que tengan que meter aquí un DLC con prioridad. De hecho, como digo, la región que más pendiente estaba y más prioridad tenía era Oriente Medio. Pero eso, ¿hasta dónde llegas, no? Vas a tocar los Balcanes en este DLC porque tocas Bizancio. Quizás ya que tocas Bizancio, pues Atenas y Epiro lo único. Pero bueno. Yo si dejan media hoy en esta región, como indico, este cuadrado, más o menos... Es para... Estaría bien, ¿no? Supongo. Yo creo que sí. En fin, iremos sabiendo con las semanas. También digo que... Calculando. Sacando aquí el calendario. Fijaros. Igual es que estoy tocando. Mirad. Estamos a 12 de septiembre, ¿no? Hoy ha sido el primer diario de desarrollo. Yo creo que como muy tarde el DLC saldrá, rollo... No sé, el 14 de noviembre. Vale. Entonces, quitando típica semana de art y típica semana de mods. Nos quedarán, pues yo imagino... Cuatro... Seis diarios de desarrollo más. A ver, eso da para bastante, tío. No sé, no sé, no sé, chicos. Es... Es como que... La idea del DLC está muy bien. Yo estoy a tope, obviamente, con el DLC. Pero... A ver, como de ambicioso es, ¿no? Porque quiero decir... Le vas a meter un árbol de misiones propio a Hisincaifa. O sea, probablemente es un país que se lo merece. Le vas a meter un árbol de misiones propio entero a esta gente. O sea, lo que os quiero decir. Jorge y tal es como igual más típico. No sé, tío. Es más distinto, ¿no? Pero hay países que se parecen mucho. O sea, quiero decir... Bosnia, Croacia y toda esta gente a día de hoy... Dices, coño, es un país muy distinto. Desde aquí, obviamente, también... La disolución de Yugoslavia y todas estas cosas. Pero a lo que voy es que a nivel jugable... Van a ser muy parecidos. En el 4, no. Entonces, más... Oye, me he picado con Serbia, tío. No sería que tenía... No sería que tenía contenido en Serbia, tío. Ahora tengo curiosidad por probarlo. Pero, en fin, poco más. Decidme un poco, ¿qué esperáis? Yo creo que lo de Bizancio es una notición brutal. A ver qué hacen. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao, chao.